...a presentar la colectora UNE, que tiene que ver con un trabajo ya que tenemos de 20 años trabajando juntos, que hemos trabajado en todos los órdenes, tantos nacionales, provinciales, municipales, en cada uno de los municipios de la provincia de Neuquén, y también en las elecciones nacionales estuvimos en la alianza con UNE, ¿no? Tenemos un trabajo ya que está consolidado hace mucho tiempo, y que en esta oportunidad, en la ciudad de Plaza de Huíncul, van a ser de colectora, no van a estar dentro de la alianza, sino no van a ir como partido único, como colectora, haciendo un poco referencia y trabajando estratégicamente, digamos, con las colectoras que se ha puesto muy en vigencia en esta última elección en la provincia de Neuquén, y queremos también compartir, digamos, esa idea y ese trabajo. Así que le agradezco a Mariano, le agradezco a los referentes provinciales que han venido, a los vecinos de Plaza Huíncul, y una bienvenida a Mariano, y bueno, te doy el micrófono. Muchas gracias por estar presente.